Un sol que aparece y a un pueblo despierta Sus primeras luces a muchos se encuentran Con mate sin mano y las calles vacías Un pueblo que sueño esperando este día Y un sueño que nunca se apaga en mi mente Que siempre le enciende pasión a mi gente Cuando los colores del cielo se juegan No hay un argentino que no la defienda Llevamos en la sangre a su futbolera Otrero de barrio, bequeo de escuela Nos basta una lata y el fútbol comienza Pochinas de arco, goles y gambeta Y el viejo del cielo no tiene mirada La jipira que ha escondido se mete en la cancha A veces en secreto comparte su magia El fraco Fidelio, sí, que en un día no falla No, no, que en un día no falla Vamos Sos siempre vos, sos siempre vos La que emociona mi corazón Sos siempre vos Sos mi locura, mi selección Sos mi pasión Me explota el pecho de tanto amor Voy a gritar, voy a llorar Voy a llorar, voy otra vez Y está libre de campeón Y está libre de campeón ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Argentina!